Gracias a los demás y amigos televidentes, gracias al equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, el San Francisco de Macoría ha sido un pueblo muy golpeado durante toda su historia. Hemos tenido una mala administración municipal de hace muchos años. Ninguna de esas administraciones en los últimos 40 años, 30 años, ha resuelto ni ha enfrentado ningún problema definitivo, como por ejemplo pasó con Edicto Cunha. Edicto Cunha fue un síndico que se dedicó a resolver un tema, el agua. Incluso el lema era la llave de agua. La llave de agua. Bueno, el recuerdo que era una llave, el logo del ayuntamiento. Sí, entonces, ¿cuál era la situación? Bueno, al marco de no había agua. Y al no haber agua, una de las cosas que más se carecía en ese momento, y una de las cosas más necesarias para poder vivir, fue que este síndico se dedicó a resolver ese problema. Y por eso recordamos a Edicto Cunha, la llave de agua. Pero en los últimos años, usted ve que el ayuntamiento municipal se devana en una actitud y en una actividad de día a día, sin resolver absolutamente nada. Una receta por aquí, un empleo por allí, eso es lo único que tenemos nosotros. Nadie se ha preocupado realmente por los grandes problemas de San Francisco de Macorís. La intervención de Ana Carmen Taveras, una entusiasta de la literatura, de la poesía, de la cultura, me lleva a reflexionar acerca de lo que, en términos culturales, ha sido San Francisco de Macorís. Históricamente, San Francisco de Macorís ha sido una sociedad donde la cultura no ha avanzado a niveles como lo ha hecho, por ejemplo, en lugares como La Vega, lugares como Santiago, pueblos como, por ejemplo, Cotuí. En Cotuí hay una playa de creadores y autores de literatura, pintores, etc. Pero nosotros hemos tenido siempre un conjunto de personas, de individuos, interesados en el arte, animadores culturales que han desarrollado programas y proyectos interesantes. Lo tuvimos no hace tantos años, hace 20 años, cuando Radamés Polanco manejaba el Teatro del Arte, un teatro que se construyó en el patio de su casa. Alrededor del Teatro del Arte estaba Yeye, estaba también Matrille, alrededor del Teatro del Arte estaban Neri, Matrille, el pintor, por ejemplo, y así por el estilo, una serie de personas que eran animadores, bueno, Noé Sayas, que no se me olvide, Noé Sayas, eran, déjame ver, Ken, no me acuerdo, ¿cómo le dicen a Ken? Digo, ¿cuál es el nombre de Ken? Ken es el apodo. Vladimir también, no Paula, sino Vladimir, que es pianista, que se fue a vivir fuera del país. Ahí estaba Feli García, que ahora volvió a San Francisco de Macoría a ubicarse de nuevo acá. Ok, estamos hablando de nombres, de gente que hacía trabajo de arte, que escribía o que pintaba o que hacía escultura. El maestro Genao, por ejemplo, Pedrito Mata, Pedro Mata, diputado ese, que es un artista de arriba a abajo. Independientemente de cómo usted lo vea, de cómo usted lo visualice, Pedro Mata es un artista de arriba a abajo. Entonces, Ricardo Rojas también era otro nombre alrededor del teatro del arte y alrededor de ese movimiento. Ese movimiento creó, ese movimiento creó exposiciones de cuadros, ese movimiento creó exposiciones de esculturas, ese movimiento creó muchas obras de teatro, pero ese movimiento también creó mucha lectura literaria de poesía y de cuentos. O sea, una serie de cosas. Hoy día eso se ha perdido mucho. Y unido a esa pérdida está el hecho de que incluso el carnaval, que es una fiesta popular, que nosotros la llevábamos, toda esa tradición se fue perdiendo poco a poco. La tradición de los macarados, como le decían, los que salían a la calle a dar vejigazo cada año, eso se fue perdiendo también. Y el único que mantuvo viva esa llama y que estuvo en concurso donde ganó premio por su propia, digamos, interés en involucrarse en el tema fue Gueguelo. Gueguelo y María Paulino, la esposa de mi hermano Luis Vargas. O sea, estamos hablando de que, en definitiva, la cultura de San Francisco de Macoría ha ido en declive por la pérdida de tradiciones, por la pérdida de individuos que trabajan en el tema cultural, que se han ido o que lo han desincentivado y no han continuado. Por alguna razón eso ha pasado. Entonces, yo no creo que San Francisco de Macoría esté en condiciones de asumir una mega obra como una plaza de cultura para dedicarle, para dedicarla a qué? Vamos a ser un elefante blanco, porque hay otra cosa. La mentalidad de los alcaldes o síndicos que hemos tenido ha sido extremadamente pobre en el tema cultural. Aquí lo que hay es un encargado de cultura en el ayuntamiento, un encargado de cultura que tiene como, es una designación muy pobre lo de encargado de cultura. Es como alguien que está encargado de ese tema y ya. O sea, no tiene, no tiene. Ni oficina tiene. No, no, no. Un encargado de cultura y quien está ahí se la pasa peleándose con la gente por Facebook. O sea, sí. Quiero decir que Pedro Más y compañera pasan peleándose por Facebook. Sí, sí, sí. O sea, se la pasan peleando por Facebook. Si es quien yo creo que está ahí todavía. No lo han quitado. Yo tengo mucho que no. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. Nosotros no tenemos visión. Miren, hay aquí una situación y eso puede muy bien trabajarse. El Club Esperanza está ahora en una especie de limbo. Ahora mismo acaban de designar, acaban de elegir a Jorge Luis Baez, el hijo de mi hermano Luis Baez como presidente del club. Pero está en una especie de limbo porque no tiene una base jurídica de sustentación. El ayuntamiento había planteado a través de su síndico de Siquio que el ayuntamiento lo asumiera. Pero yo tengo algún temor con que el ayuntamiento asuma una obra de esa naturaleza, que es una obra patrimonio de San Francisco de Macorís. ¿Saben por qué? Porque los políticos, yo no confío en los políticos. Los políticos, después que estén bajo la dirección y bajo la sombrilla del ayuntamiento, ahorita se inventan una plaza comercial ahí en esa esquina y tumban el club. Como se permitió que se tumbara el cine Carmelita, por ejemplo. Como se permitió que se vendiera la casa de Rubirosa, de Porfirio Rubirosa Arisa, que bien pudo haber sido un museo, el museo de Rubirosa en San Francisco de Macorís, que recibiera cientos de turistas al año. A eso sí vendría la gente a Macorís, porque Rubirosa era un personaje mundial. Independientemente de lo que usted cree de Rubirosa, de que era Trujillita, era Trujillita, de que tuvo ligada, fue un vividor, fue un vividor. Piense lo que usted quiera, diga lo que usted quiera, pero la realidad, monda y lironda, es que a la República Dominicana la conocieron en una ocasión por Rubirosa Arisa, fuera de las latitudes de esta media isla. Entonces eso no se puede evitar. Y ese señor pudo haber sido un nombre mediante el cual aquí viniera mucho turista y eso implica que se vendieran cosas alusivas a él. Eso implica que el restaurante, la cafetería, el bar, vendiera también, porque la afluencia de turistas, el turismo, es una industria y produce mucho dinero. Pero dejamos que lo tumbaran, que hicieran ahí un edificio, una casa, no sé. Y perdimos esa oportunidad. Y a mucha gente usted le habla de eso y te crucifica. En este momento yo sé que hay gente que si me está escuchando dice, pero usted está loco. Ahora quiere a un bandido, un sinvergüenza, un qué sé yo qué. Sí, pero tiene un nombre. Como tal, amado, en un momento existe un comentario en ese mismo enfoque respecto a Rubirosa. Y hubo muchas personas que, o sea, que hablaron en contra de ese pensamiento que tienes, de realizar la figura de este señor. Lo que pasa es que la gente, lamentablemente nosotros tenemos un país, una nación de gente que piensa con el corazón, piensa con el corazón, no con la cabeza. Óyeme, no importa, no importa. Trujillo es una realidad histórica en la República Dominicana. Balaguer fue una realidad histórica en la República Dominicana. No vamos nosotros a perder tiempo y a estar pensando en el pasado sin mirar hacia adelante al futuro porque Trujillo fue malo, Balaguer fue un asesino, porque Rubirosa fue un gigoló, una especie de, bueno, un gigoló, un individuo que vivía, vividor, que vivía de las mujeres. Sí, pero Rubirosa, por ejemplo, se casó con Sasa Gábor, que era la actriz más famosa en su tiempo. ¿Tenemos una llamada? Vamos a recibirla. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Amado, lo felicito por esta posición tan importante que usted hace como profesional. Todo eso es cierto. San Francisco de Macorís ha perdido la esencia, diríamos el aspecto cultural que usted expresa. Mire, la sindicatura aquí ahora mismo, yo entiendo, aparte que sí que yo es mi amigo, que eso es un desastre. Acá no hay supervisión. Todo está abandonado, la ciudad. La entrada de ahí patenaria a San Francisco, es un desastre. Los barrios, todo lleno de hoyos, basura. Este pueblo se ha perdido todo, amado. Yo estoy con usted, lo quiero mucho, lo aprecio. Muchas gracias, Cris. El programa de ustedes es uno a uno, por la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, don. Bueno, miren, el asunto está en eso. Yo pienso que nosotros lo que debemos de hacer es reencauzar a animadores culturales y artistas y buscarle espacio, porque una plaza de la cultura, una inversión de esa naturaleza. Primero, el Estado va a pensarlo muchas veces antes de comenzar a hacer esa inversión. Y en segundo lugar, sería crear un elefante blanco. Yo lo que pienso es que debemos de incentivar el desarrollo de Bellas Artes. Bellas Artes puede perfectamente crear los artistas, desarrollar más bien los artistas que necesita esta comunidad para luego, en un futuro, pensar en una plaza de la cultura. Y mientras tanto, ir utilizando los espacios que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el espacio del Club Esperanza. Ese puede ser un lugar donde se desarrollen actividades culturales y artísticas. Una exposición de pintura. No hay que tener un museo. Ahí puede haber el museo. De hecho, Luis Valle del Rosario tenía el criterio de hacer un museo aquí, en San Francisco de Macorís. Y así por el estilo. Pero pensar, por ejemplo, que otro desaguisado, y ojalá que Franklin Romero no caiga en eso. Atención, atención, Gerard, tú que andas siempre pegado de Franklin. Ojalá que no caiga en eso, de cambiar la fortaleza. Es un monumento histórico de San Francisco, ligado a la historia de guerra, a la historia revolucionaria de San Francisco de Macorís. O sea, estamos hablando de un lugar que definitivamente nos identifique, en cierto modo, como sociedad. Ahí hubo enfrentamiento armado, en medio de batalla. Ahí hubo gente que bajó la bandera, en el caso de Don Pelegrín Castillo, la bandera norteamericana cuando la ocupación del 16. Bajó la bandera americana y subió la nuestra. Y eso le ganó el exilio y casi la muerte. O sea, hay muchas cosas. Y eso no se puede andar tumbando las cosas porque ya tan viejas, ¿no? Son símbolos históricos de los pueblos. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Amado. Vamos a tomar esta llamadita entonces y luego seguimos con WhatsApp. Buenos días. Buen día, niño. De aquí, de Guiza. Saludo conectivo para todos. Buen día. Buenos días. ¿A dónde que la vas a tirar? En Guiza. No. Amigo. Escuche, pero... Pero espérense un momentito. No te vas a dejar hablar. Pero no la tiran a la bandera de Santa Morigalda. A nosotros no le cuida. ¿Qué es esto? No se lo terminan en la bandera de la Morigalda. Así es que sepan que debaten más difíciles con la basura. Amigo, pero cálmense. Qué vaina. Bien, gracias. Ya sí hallaste, como dice el refrán Latusa. Pero eso no deja hablar a nadie. Ya te hallaste, Latusa. Amigo, no la tiren a la calle porque usted va a molestar a los otros vecinos que posiblemente no tengan basura. Cójala y llévese a la qué? Al ayuntamiento. Ustedes se la llevan y la ponen en el parqueo porque tampoco la ponen en el parqueo. Pero es Móvil Soluciones que las recoge. Por el ayuntamiento que le paga y es el responsable del seguimiento. O a los dos que se la lleven. Vamos a repartir la basura. Una parte para Móvil Soluciones. ¿Dónde está la oficina? No, vamos a hacer el llamado de manera... Hacemos llamado. Vamos a hacer el llamado. Por favor, estamos recibiendo nuevamente muchas denuncias. Atención, Móvil Soluciones. Lo está pasando. Atención, Ayuntamiento Municipal. Pero vamos a enfocarlo a Móvil Soluciones porque la alcaldía seguro no ha empezado todavía a trabajar. Hay muchos sectores de San Francisco, de Macorís, muchos barrios que están dando las denuncias. Se están quejando, señores, de que no se está recogiendo la basura. ¿Qué es lo que está pasando? Están dañados los camiones. No hay combustible. Hay un problema de comunicación, de organización, de personal. ¿Qué es lo que pasa? Móvil Soluciones con San Francisco de Macorís. Por Dios. Vamos a ponerle atención a esto. Vamos entonces con lo WhatsApp. Muy bien. ¡Cándido!